... Sean bienvenidos una vez más aquí a Campo Abulense en la Ochoa Vila... ...hoy nos hemos trasladado hasta Candeleda... ...aquí vamos a hablar con Javier Carbonero... ...él nos va a contar que hace unos días estuvo en Salamanca... ...en esas concentraciones en las que hubo varios ganaderos... ...precisamente para pedir que decayera esa restricción... ...que no permitía mover el ganado desde Castileón... ...hacia otras autonomías y lo han conseguido... ...de todo ello vamos a hablar aquí en Campo Abulense... ...pero también va a haber turno para la agricultura. Viajamos hasta Candeleda para conocer a Javier Carbonero... ...ganadero de 36 años que lleva incorporado al sector desde 2014... ...en este momento tiene 75 vacas de la raza limusín... ...asegura que son varios los problemas... ...a los que tienen que hacer frente ahora mismo los ganaderos. Tenemos el problema de la comida... ...que se ha encarecido todo mucho por la sequía y tal... ...y bueno, gracias a Dios yo tengo fincas de regadío... ...que las riego y tal, pero bueno, también carecen los costes también... ...pero también se está acabando, se está acabando el agua y tal... ...y bueno, gracias a Dios nada, un respiro ahora... ...que ha llovido y tal... ...y nada, luego también tenemos otro problema... ...el tema de la tuberculosis... ...de la vaca, que nada, llevamos pues treinta y tantos años... ...treinta y ocho años o para allá... ...haciéndolas la prueba de la tuberculosis... ...y nos damos cuenta de que seguimos igual o peor... ...sabe, y nada, pues al final la administración... ...no sabemos si qué quieren hacer con nosotros... ...si quieren erradicarnos o no sé... ...realmente si es esa la situación. Él junto a otros ganaderos de la provincia... ...acudían días atrás a Salamanca... ...para participar en las concentraciones sobre este asunto. Subimos a las cuelgas estas que hemos tenido en Salamanca... ...y nada, ahí a apoyar lo nuestro, lo que nos gusta... ...y nada, pues subimos y nos encontramos ahí... ...el drama de que la gente estaba muy caliente y muy cansada... ...y bueno, se lió un poco la cosa... ...pero bueno, parece que nos han escuchado... ...y nos han flexibilizado un poco... ...porque nada, en mi caso me pilló con 14 animales en casa... ...que iban para Salamanca, para el mercado... ...y no pude sacarlos... ...no pude sacarlos por... ...me vi en la situación de que claro... ...son tratantes que los llevan allá a Salamanca... ...y tienen que salir a otras provincias y no los dejaban... ...y claro, ellos no van a llevárselos sin que... ...sin que los tengan vendidos antes... ...claro, que tengan una probabilidad para sacarlos... ...y nada, tuve que destetarlos de las vacas... ...como veis que no hay grandes... ...y quedarlos en casa... ...con el incremento de... ...pues eso, que tenía que echarlos de mi bolsillo de comer... ...claro, he estado un mes ahí... ...echándolos de comer de mi bolsillo... ...que eso no me lo va a pagar nadie, los costes esos". Tras de caer las restricciones del gobierno... ...el problema de sus 14 vacas ha quedado resuelto... ...apunta que en su explotación... ...nunca ha tenido ningún caso positivo en tuberculosis. "...llevo desde que empecé y no he tenido ningún caso... ...pero sí que hay a los alrededores... ...eh, que sí que hay y suelen haber casos... ...y bueno, pues es lo que estábamos hablando... ...que nos encontramos de que estamos igual que siempre... ...porque siguen habiendo casos, siguen habiendo casos... ...luego también... ...sé por otros compañeros que van a... ...los animales a mataderos... ...y luego nos dan allí positivos, ¿sabes?... ...no sabemos si son falsos positivos o... ...o qué". Apunta que no sabe cuál sería la mejor solución... ...a este problema debido, dice... ...a que la situación en cada explotación ganadera es distinta. "...viendo la fauna salvaje que va y viene... ...tampoco está aquí mi ganadería como está la del vecino... ...es que es la solución un poco difícil... ...porque yo también soy el primero... ...que mis animales quiero que estén bien... ...y bueno, a ver, soy interesado... ...porque yo como de ellos... ...y si ellos están mal, yo voy a estar mal... ...y por eso, yo soy el primer interesado que ellos estén bien... ...pero yo creo que... ...con la fauna salvaje es muy difícil... ...controlar la tema de la tuberculosis... ...porque por eso, porque están por todos sitios... ...así que puede ser, pues eso... ...hay que tener una flexibilidad... ...pues tener un control como hemos tenido ahora... ...pero no ponerlo tan duro, la verdad". La apuesta por la ganadería de Javier Carbonero... ...también le lleva a tener 120 cabras de leche. De la raza murciano-granadina... ...y nada, ahí estamos, también estamos luchando... ...por el, a ver, la leche se ha mantenido... ...sí que es verdad, pero a ver, los costes de la alimentación de ella... ...son abismales. Ante la situación que atraviesa el sector... ...afirma este ganadero que el futuro no es nada alentador. El futuro le veo un poco crudo, le veo un poco crudo... ...porque yo, a ver, yo tengo mucha ilusión... ...mis padres y todos se han dedicado siempre al campo... ...yo lo he cogido con mucha ilusión todo... ...pero es que llega un punto que la ilusión... ...se te viene abajo, te vienes abajo... ...porque ves que no, que no, que no sacas de ello... ...trabajas cada día más, cada día más, a ver si puedo... ...y es que ves que no, que no llegas. Seguiremos luchando hasta que podamos... ...y cuando no podamos, que vea ese clipe... ...pues habrá que venderlo, si se puede... ...o en amatadero, o como se pueda. Porque como él dice, la ilusión la tiene... ...pero la problemática actual del sector, no acompaña. Ahora Mont Beltrán nos abre sus puertas... ...y en concreto esta finca que lleva como nombre Saucedo... ...en ella Manuela Fernández tiene 200 higueras... ...400 castaños y otros árboles brutales... ...en primer lugar nos centramos en las higueras. Podéis ver que ya está el fruto aquí, o sea que en dos meses... ...empeza lo que es la campaña de recogida y tal... ...y bueno pues para nosotros es el principal recurso dentro de la finca... ...porque las castañas debido a la escasez de agua... ...las temperaturas tan elevadas de los últimos dos años... ...el castaño está sufriendo mucho por la sequía y las altas temperaturas... ...y la producción se ve muy mermada. La higuera no tenemos, el problema es que no tenemos agua para regar todo... ...el año pasado ya tuvimos, la temporada pasada tuvimos que dejar... ...árboles sin regar y evidentemente se secaron claro... ...sobre todo una parte de higueras... ...y bueno pues el trabajo de la higuera no es muy costoso, es muy constante... ...pues como todos los árboles hay que trabajar durante todo un año... ...para coger durante dos meses la cosecha... ...hay que podar, hay que recoger las ramas y tal... ...y luego ya volver ahora a podar todos estos esquejes que salen pequeños... ...para que, porque estos no dan fruto... ...entonces volvemos otra vez a podar dos veces pues en campaña... ...y luego ya llega pues a la época de recogida". Es decir, a partir del 15 de agosto y durante aproximadamente dos meses... ...asegura Manuela que la lluvia de los últimos días... ...ha sido la mejor de las noticias. Esto es una bendición para las higueras y para todo vamos... ...pero incluso no las habíamos podido abonar... ...porque por falta de agua, claro no podíamos abonarlas... ...porque no se resintieran... ...ahora las hemos expuesto al abono... ...hemos hecho el trabajo en una semana... ...el trabajo que deberíamos haber hecho en el mes de febrero-marzo... ...pero bueno, se ha conseguido, ya te digo, el agua ha sido ahora... ...lo mejor que nos ha podido pasar... ...y esperemos que el fruto aumente y que el tiempo que nos dé una tregua... ...y por lo menos podamos seguir, seguir como la pauta que lleva". Una producción normal en esta finca es de unos 10.000 kilos de higos... ...pero ¿dónde va después el producto tras la recolección? -"Casi todos van a Mercamadrid... ...nosotros los vendemos a un mayorista... ...un almacén mayorista... ...los llevamos ya envasados... ...el trabajo más fuerte que tienen las higueras... ...es que hay que recoger el fruto... ...una vez recogido hay que envasarlo... ...seleccionarlo y envasarlo... ...y para nosotros sacar buen precio por el fruto... ...tenemos que envasarlo en cajitas de un kilo... ...y dentro de esas cajas de kilo... ...hay una selección entre 14 higos por kilo... ...hasta 28, o sea, la selección es muy trabajosa... ...luego los llevamos al mayorista... ...y él es el que los lleva a Mercamadrid... ...luego se venderían en fruterías de toda España evidentemente". Nos cuenta Manuela Fernández... ...cómo surgió la oportunidad de dedicarse al sector del campo. "...surgió porque después del gran incendio que sufrimos... ...esta finca estaba quemada... ...y los dueños decidieron venderla... ...era un pinar... ...y siempre habíamos tenido las... ...ganas de tener una finca así... ...con frutales y tal... ...y la verdad es que surgió un poco... ...de la nada porque... ...nunca nos planteamos hacer una finca... ...con una extensión tan grande de árboles... ...pero porque a uno le gustaban los castaños... ...otro las higueras y tal... ...fuimos plantando y... ...y luego hemos visto que sí, se puede sacar un buen beneficio de... ...de una... ...sobre todo de esto que te digo, castaños higueras... ...y fuimos plantando y... ...a día de hoy pues tenemos aquí pues... ...900 a veces más o menos, aproximadamente sí". También tiene como ya hemos dicho, 400 castaños. En las últimas dos campañas... ...hemos tenido una producción bastante... ...a mermado bastante... ...debido también a la escasez del agua... ...y sobre todo las altas temperaturas... ...que es lo que más afectan al castaño... ...que ocurre que... ...en el mes de agosto... ...que es cuando la castaña está formando... ...sigue engordando... ...la falta de humedad... ...la sequía provoca que el castaño... ...tire el fruto, para defenderse... ...tira el fruto, entonces tú ves en el suelo... ...lo que es la sombra del castaño... ...una alfombra de erizos... ...ahí ya se te ha ido pues... ...mínimo el 30% de la producción... ...el resto... ...que nos queda... ...suele estar muy mermada... ...porque... ...claro, sigue necesitando el agua que no tiene... ...entonces las enfermedades de los árboles... ...también las plagas... ...las favorece mucho el calor... ...y no están acostumbrados... ...los árboles a estas temperaturas... ...ni siquiera... ...y tampoco a falta de riego". Una producción normal de castañas... ...en esta finca ronda los 12.000 kilos... ...una pasión por los árboles frutales... ...que Manuela comparte con su marido Armando... ...el futuro en el sector... ...lo veo difícil... ...lo veo muy difícil... ...porque... ...hemos tenido la suerte... ...como te comento ahora... ...de que en estos días... ...hemos tenido lluvia... ...pero... ...pues... ...se... ...lo que se prevé... ...y los informes que nos dan... ...o... ...los pronósticos de tiempo y tal... ...pues... ...a largo plazo... ...se ve que va a ser... ...poco bueno... ...entonces... ...pues no sabemos... ...lo que va a pasar... ...seguiremos... ...trabajándolo... ...hasta que... ...podamos... ...y... ...recogiendo lo que la tierra nos dé... ...con esa buena energía... ...que desprende Manuela... ...seguro que seguirá apostando... ...por lo que realmente le gusta... ...la agricultura... ...y en concreto... ...los árboles frutales... ...iniciamos el repaso... ...a los mercados agrarios de la comunidad... ...para conocer las cotizaciones... ...de las mesas de ganado y cereales... ...pequeñas bajadas de precios... ...en los cereales... ...el trigo blando... ...baja situándose en 267 euros por tonelada... ...y la cotización de la cebada... ...baja hasta los 250 euros por tonelada... ...en el caso del centeno... ...baja también... ...hasta llegar a los 244 euros... ...al igual que la avena... ...que cotiza a 259 euros... ...el maíz por su parte baja... ...situándose en 256 euros por tonelada... ...el paquete de paja... ...sube con respecto a la última quincena... ...y se sitúa en 119 euros... ...estabilidad de precios... ...en la mesa del porcino blanco... ...de la lonja de Segovia... ...el cerdo cebado se mantiene... ...en los 2,03 euros por kilo vivo... ...al igual que el cerdo graso... ...que se paga... ...a 2,12 euros por kilo vivo... ...el precio del cochinillo... ...sigue manteniéndose... ...en 48 euros la unidad... ...en la mesa del porcino ibérico... ...de la lonja de Salamanca... ...el de bellota 100%... ...el de bellota del 75... ...y el del 50%... ...siguen sin cotizar... ...mantenimiento eso sí... ...en el precio del cebo de campo... ...que se encuentra a 2,54 euros el kilo vivo... ...y sucede lo mismo con el cebo... ...con un valor de 2,34 euros... ...el kilo vivo... ...también en Salamanca... ...disparidad en las cotizaciones del lechazo... ...esta semana se mantiene el precio... ...para el lechazo de 13 a 15 kilos... ...en 4,65 euros... ...y para el cordero de 19 a 23 kilos... ...ligera bajada de su cotización... ...situándose en 4 euros el kilo vivo... ...la carne de cabrito baja en el mercado de ganados... ...de Talavera de la Reina... ...cotizando a 4,10 euros por kilo vivo... ...estabilidad en la mesa de vacuno... ...en el caso del bovino de carne... ...baja levemente cotizando a 5,59 euros... ...las terneras por su parte no varían su precio... ...quedándose en 5,55 euros... ...por otro lado los añojos bajan cotizando... ...a 5,49 euros... ...los novillos a 3,60 euros el kilo por canal... ...se mantiene al igual que la semana anterior... ...en nuestra cesta de la compra esta semana... ...analizamos el incremento del precio... ...de tres productos como son... ...la patata, el plátano y el cordero... ...desde que salen del campo... ...y hasta que llegan a la mesa... ...el agricultor recibe por cada kilo de patata... ...31 céntimos de euro... ...trente a un euro con 59 céntimos... ...que abona el comprador en el supermercado... ...el mercado... ...el precio del producto... ...desde que sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa... ...se incrementa cerca de un 513%... ...en el caso del plátano... ...el producto recibe por cada kilo... ...37 céntimos de euro... ...frente a un euro con 89 céntimos... ...que abona el consumidor en la tienda... ...el incremento porcentual... ...entre el precio en origen y destino... ...es del 511%... ...finalizamos con el cordero... ...el ganadero recibe 4,18 euros por kilo... ...de este producto... ...frente a los 16,55 euros... ...que paga el consumidor... ...el incremento del precio... ...desde que el producto sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa... ...es de un 396%... ...las organizaciones profesionales agrarias... ...en unidad de acción... ...han acudido en esta jornada de jueves... ...a una manifestación que ha tenido lugar... ...en Valladolid... ...agricultores y ganaderos... ...de toda la comunidad autónoma... ...acudían a esta movilización... ...que partía de las puertas... ...de la delegación del gobierno de España... ...y concluía frente a la Consejería... ...de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... ...y es que las demandas de los convocantes... ...afectan a ambas administraciones... ...por un lado al Ministerio de Agricultura... ...que ha propuesto unas medidas... ...dicen exiguas... ...y que además penalizan a Castilla y León... ...al discriminarla en el reparto... ...con unas ayudas ganaderas... ...que son la mitad de lo que recibirán... ...en otras comunidades autónomas... ...por otro lado a la Consejería de Agricultura... ...y Ganadería de la Junta... ...que dicen... ...por ahora no ha concretado... ...ni presupuestado un solo euro... ...para paliar el desastre... ...que por la sequía viven... ...las explotaciones agrarias y ganaderas... ...de la comunidad... ...por último también reclaman... ...la implicación de Bruselas... ...que tiene que activar aseguran... ...ya la reserva de crisis de la PAC... ...para proteger al sector agroganadero español... ...afirman que todas las estimaciones... ...sobre la posible cosecha en Castilla y León... ...coinciden en que será de las peores... ...de los últimos años... ...al nivel de la pésima campaña de 2017... ...a estas malas producciones... ...hay que sumar el descalabro económico... ...que para las explotaciones... ...ha supuesto esta sementera... ...de costes disparados como nunca... ...la sequía también golpea al sector ganadero... ...que lleva meses sin disponer... ...de pastos de calidad... ...con unos piensos muy caros... ...y paja y forraje... ...que cotizan a precios desorbitados... ...y nunca conocidos... ...el desánimo en el campo es grande... ...sobre todo porque lo peor... ...está por venir... ...tanto en el plano ganadero... ...puesto que hay que seguir alimentando... ...día a día a los animales... ...como en el agrícola... ...porque las cuentas... ...están ya en números rojos... ...y en septiembre hay que afrontar sin liquidez... ...una nueva campaña... ...las organizaciones agrarias reclaman... ...unas ayudas directas y urgentes... ...que ofrezcan oxígeno... ...a los agricultores y ganaderos... ...para mantener sus explotaciones... ...y también reclaman una revisión completa... ...de los requisitos de la nueva PAC... ...que están suponiendo una dificultad... ...y costes añadidos... ...y muchas veces sin más lógica... ...que la burocrática... ...al trabajo de los profesionales... ...la sectorial de cereales de Asaja... ...reunida en Madrid... ...ha analizado los datos... ...una vez comenzada la recolección... ...adelantada en muchas zonas... ...como consecuencia de la sequía... ...se estima que la cosecha de cereales... ...de invierno de este año... ...sufrirá una reducción del 65%... ...es decir, 9,4 millones de toneladas menos... ...respecto a los datos del pasado año... ...las altas temperaturas... ...y la ausencia de lluvias... ...durante los meses de febrero a mayo... ...han dado al traste... ...con unas expectativas de cosecha... ...que se consideraban normales... ...al inicio de la campaña... ...esto resulta especialmente preocupante... ...para un país como el nuestro... ...deficitario en grano... ...según los cálculos de Asaja... ...la cosecha de cereales se verá reducida... ...en un 65% respecto a 2022... ...por cultivos se espera una producción... ...de 2,12 millones de toneladas... ...en trigo blando... ...216 mil toneladas en trigo duro... ...2,41 millones de toneladas en cebada... ...123 mil toneladas de avena... ...31 mil toneladas de centeno... ...y 103 mil toneladas de triticale... ...los recortes en los rendimientos... ...son generalizados en la práctica... ...totalidad de la superficie cerealista nacional... ...además de la sequía... ...otro de los principales problemas... ...que han tenido los productores... ...durante esta campaña... ...han sido los altos costes de producción... ...como consecuencia del encarecimiento... ...de los precios de la energía... ...las semillas, los abonos... ...y los productos fitosanitarios... ...a los daños provocados por el calor... ...y la falta de lluvias... ...hay que añadir cuantiosos daños registrados... ...como consecuencia de la fauna silvestre... ...conejos fundamentalmente... ...aunque también corzos, jabalíes y palomas... ...que han diezmado la cosecha... ...y que están provocando el abandono... ...del cultivo cerealista en algunas zonas... ...otro problema detectado un año más... ...por esta sectorial es el aumento de plagas... ...y enfermedades en estos cultivos de invierno... ...que no pueden atajarse... ...con el uso de productos fitosanitarios... ...por la paulatina retirada de estas materias activas... ...y la prohibición de la quema controlada de rastrojos... ...por ello Asaja reitera la necesidad... ...de que se autorice por parte de la administración... ...la quema controlada... ...como única medida efectiva de control de plagas... ...al mismo tiempo también se han reivindicado... ...ayudas adicionales a todas las administraciones... ...en los últimos meses los agricultores... ...de países del este de la Unión Europea... ...han conseguido 130 millones de euros adicionales... ...del presupuesto comunitario... ...para compensar la entrada masiva... ...de grano procedente de Ucrania... ...España como segundo mayor destinatario... ...de los granos exportados de Ucrania... ...entendemos que también debería recibir... ...compensaciones similares de la Unión Europea... ...asimismo Asaja entiende que las limitaciones... ...y prohibiciones que impone la nueva PAC... ...van en contra de las necesidades que tiene España... ...para satisfacer su demanda... ...además igual que nuestras producciones... ...pasan rigurosos controles para su exportación... ...piden la misma reciprocidad con las importaciones... ...Asaja recuerda tanto a las autoridades nacionales... ...como europeas... ...que España necesita anualmente... ...más de 36 millones de toneladas de cereales... ...para atender nuestras necesidades... ...de consumo humano y animal... ...y que por tanto es necesaria una apuesta decisiva... ...y con dotación económica suficiente... ...para rebajar nuestra dependencia exterior de grano... ...y evitar posibles desabastecimientos. La Correduría de Seguros de Asaja... ...ofrece las mejores coberturas y garantías... ...en las pólizas ganaderas... ...y un asesoramiento especializado y personalizado... ...por parte de sus servicios técnicos... ...recordamos que ahora es más barato... ...el acceso al seguro básico... ...que puede completarse con distintas coberturas... ...a elección del ganadero... ...el paquete de garantías básicas en ganado vacuno... ...incluye entre otras contingencias... ...el ataque de animales como el lobo... ...saneamiento básico, mortalidad masiva... ...y muerte por derrumbe de las instalaciones... ...o adversidades del clima... ...para estar cubierto ante estos riesgos... ...infórmate en la red de oficinas de Asaja Ávila. En las explotaciones ganaderas se hace imprescindible... ...contar con un seguro de responsabilidad civil... ...con este seguro específico... ...tendrás la tranquilidad de estar cubierto... ...ante los posibles daños que se puedan ocasionar... ...a un tercero en la explotación... ...y por parte del ganado... ...en Asaja Ávila te asesorarán... ...de la póliza y las coberturas... ...que mejor se adaptan a tu explotación. Asaja Ávila pone a vuestra disposición... ...un seguro novedoso... ...que te da un nuevo coche... ...en el caso de que se declarara siniestro el nuestro... ...sin necesidad de cambiar de compañía de seguros. Cambio de tendencia en el estado del tiempo... ...pasamos de las borrascas de las semanas previas... ...a un clima anticiclónico... ...con un aumento de las temperaturas máximas y mínimas... ...estabilidad en el clima... ...con intervalos de nubes medias y altas... ...aunque sin descartar algunos chubascos... ...en la zona sur y centro de la provincia... ...pero más débiles eso sí... ...que los de las anteriores semanas. Con la información del tiempo... ...ponemos punto y final al programa de esta semana... ...pero recuerden que dentro de 15 días... ...volvemos con más actualidad e información... ...ligada al campo, al campo abulense.